¿Qué ha significado para el Prat esta incorporación hace 50 años? Lo he podido decir antes, no se entiende la historia de la ciudad del Prat, no se entiende nuestra memoria colectiva sin lo que es el Carrefour, una cosa que fue innovadora no solo para el Prat sino para toda la área metropolitana y todo el país, un modelo diferente en la distribución y que se ha mantenido hasta nuestros días, que forma parte de nuestro paisaje, de nuestra memoria. Aquí podemos ver estas fotografías que ilustran un poco lo que ha sido la historia reciente del Prat y por lo tanto es un orgullo que hoy en día sigan manteniendo ese espíritu, ese espíritu de innovación, ese espíritu de colaboración con el tejido local y ese espíritu de tener también una ocupación de calidad desde nuestra propia ciudad y desde nuestra comarca. Por lo tanto no podemos tener más que orgullo de que Carrefour hoy en día siga estando después de estos 50 años. Decían que los niños venían con un pan de bajo el brazo, usted vino con un Carrefour. ¿Qué significa estar trabajando justamente en un sitio en el mismo año en que usted nació? Bueno pues no deja de ser algo muy anecdótico, parece que estábamos predestinados a encontrarnos y celebrar juntos este año porque yo también cumpliré mis 50 años este 2023. Y bueno pues también a nivel profesional para mí es todo un orgullo poder decir que he estado en el 50 aniversario, que he tenido el honor de dirigir esta tienda, de seguir dirigiéndola para que tenga el futuro de otros 50 años más junto con la ciudad del Prat que siempre ha estado muy presente dentro de la compañía que le estamos eternamente agradecidos a la ciudad, a la ciudadanía del Prat por el acogimiento, por el trato, porque nos dio la oportunidad de instalarnos y bueno y el resto pues como veis, estas fotografías que reflejan un poco la historia y también la gente, las empresas, los empleados, los clientes que nos han ayudado llegar hasta este 2023 pues con su confianza, con su esfuerzo y que otros lo estemos pues defendiendo y disfrutando a la vez ¿no? Y es sentir orgullo y dentro de la empresa el Prat siempre está presente y siempre es un orgullo decir oye yo he estado en el Prat y he estado con la gente del Prat. Usted ha dicho durante el discurso de bienvenida que colaboran más de 1.100 productores de la zona en el consumo de proximidad. ¿Es un orgullo acercar ese consumo al consumidor final? Sí, porque al final lo que queremos reflejar con esta Feria de los Puntos Catalanes aprovechando nuestro paraguas de 50 años es que durante estos 50 años hemos crecido y hemos ayudado también a crecer dentro del tejido económico de Cataluña y del local, Ibai Llobregat, pues al resto de las empresas a colaborar a dar empleo, a dar una visión del comercio más moderna, a poder crecer juntos y todo ello yo creo que ha ayudado a modernizar la zona, las empresas y a nosotros mismos porque hemos aprendido mucho de nuestros consumidores y de nuestros partners. Usted como alcalde, también dentro de esta área de influencia, él comentaba al director de que se habían tenido que llegar a hacer colas de la cantidad de... ¿Fue una novedad en este momento un hiper? ¿Que fue el primero de Cataluña además? Sí, fue una novedad. Yo tengo 53, o sea que estaba ahí justito, tampoco tengo la memoria cuando se inauguró, pero es verdad que lo que nos cuentan y nos dicen, ¿no? Además es lo que digo, lo que él dice también es la vinculación que tiene el Prat en esa historia que también es la de Carrefour, ¿no? Como cualquier persona del Prat o ha trabajado o trabaja o tiene un amigo o un familiar que trabaja o ha trabajado en Carrefour, como toda la ciudad del Prat ha pasado por aquí en algún momento a comprar, por lo tanto, tanto como clientes como como trabajadores, también los productores locales que han podido ver como su producto se puede vender, también no solo al detalle, sino también en una gran superficie como esta y por lo tanto, ya digo, no se puede separar la historia del Prat sin la historia de Carrefour y luego también un motivo yo como aficionado al fútbol que soy también, recordar que ya son muchos los años en que la de Prat, el club de fútbol de nuestra ciudad luce también el patrocinio en su camiseta de Carrefour y lo puede lucir por toda Cataluña y por toda España.